Del Tecnológico, bienvenidos hermanos, hay que hacer la bulla, vamos a bailar Porque hace calor, porque hace calor, vamos a bailar, esto es a cabo Chin chin el que no baila, chin chin el que no baila y dice Que calor, oh eh oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo, el que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón ¿Dónde está el tec? ¿Dónde está el tec? Eso, mi enfermería Que calor, que calor, oh eh oh, que calor el que tengo yo Que levante la mano como yo, nutrición El que quiera abrir el cartón, eso, el que quiera abrir el cartón Que levante la mano el que quiera tomar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que la carta de vino va a empezar a rolar Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar, y con la bandera tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Saludos para la licenciada Castrejo Saludos para el carnalito Gustavo De parte de los Acaboys, hermano, gracias Para la licenciada Estrada Un saludo para ellos, vamos a bailar Esto es Acaboys, ¿eh? Mira lo bonito, mira lo bonito eso, ¿eh? Y ellas lo bailan así bonito, bonito, más rico, más rico Por eso le gustan las quemas, por eso le gustan las quemas Y para nada, eso, así se baila en el tex Así se baila en el texing, hombre, dice Mira, emociona y suena Siga, agua, ritmo, lleva Ella, como ni de suena, perdí Mientras, aquel se menea Acávate, aquel se menea Acávate, aquel se menea Acávate, aquel se menea Acávate, aquel se menea Y ellas lo bailan así chido, chido eso Chigón, chigón, dice Y arriba de la mano, los chavos más chigones de esta noche Arriba de la mano, venga, sa, 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 sa Sonidero, sonidero, sonidero nacional Sonidero nacional, parareando el compás Salido del barrio Meca Mexical Sonidero nacional, parareando el compás Salido del barrio Meca Mexical Meca Mexical, Meca Mexical Meca Mexical, Meca Mexical El peor, la cabeza buena Eso, eso Sobre, melodía suena Echa, como gira y suena Mientras, aquel se menea 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 Y la altota lo baila así Ella sola, ella sola Báralo bonito, pégalo más, pégalo más, pégalo más Y este tema para que lo bailen toda la banda allá abajo Y las damas acá arriba, dice Un, dos, tres Báralo bonito, Mamiquita, báralo bonito Venga, con más caché A, 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 a Acaguir No las veo Fueron movimientos sexy Arriba, arriba, arriba Fueron movimientos sexy Venga, dice Raca, 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 raca Pum, pum Mi niña flota Pum, raca, pum Se vuelve loca Pum, pum Esta es una fiesta Pum, raca, pum Esto se revienta Tornando, tornando, tornando Tornando, tornando Tornando, eh, eh, eh Tene malo Tornando, eh, eh, eh Liz, 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 Liz Y ella lo bailan así Chútalo, 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 chútalo ¿Dónde están los chúparos? ¿Dónde están los chúparos esa noche? Tirenla, tirenla Este es el chúparo está Porque cantorragamo, piqui, bailo de gabila Este es el chúparo está Este es el ritmo original Porque cantorragamo, piqui, bailo de gabila Este es el nuevo chúparo está Si chungo para arriba, piqui, bailo de gabila Si chungo para abajo, piqui, bailo de gabila Si chungo para arriba, piqui, bailo de gabila Si chungo para abajo, piqui, bailo de gabila Wepa Wepa Báilalo bonito, mami, dice Dale Va, 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 dale Acaboy, 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 dice Vamos a ver lo más chido, dice Báilalo bonito, mamacita, báilalo rico Eso es Acaboy, para ti, con cariño Iba caminando por las calles de mi barrio Y la moneda se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Y la moneda se me acercó ¿Qué quiere que le cante en el oído? La cumbia lunera, cumbia del sol ¿Qué quiere que le cante en el oído? La cumbia lunera, cumbia del sol Cumbia lunera, Acabeyrera Digo, 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 digo lo que quiera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Báila rico en cumbia con la lima limonera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Una lunera cascapelera, digo lo que quiero, digo, digo lo que quieras La malagua, la malagua, la malagua, la malagua Vea, vamos a bailar, mamacita santa, lo dice Que no pare la fiesta, que nunca pare 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 Y el aplauso para la gente bailadora, para las damitas que estuvieron a bailar acá Estas están reprobadas ya